Música Un placer saludarlos, bueno hoy previo al partido hicimos un trabajo coordinativo al principio como introducción, como calentamiento y después una parte de reacción también con pelota de precisión y de mucha reacción para tener las piernas rápidas para estar de la mejor manera posible para el día de mañana que tenemos un partido oficial Música 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 ¡Suscríbete al canal!